para pasar ayer ok 1,2,3 ya 1,2,3 ya no lo paré a tiempo pero como 9 y algo es que miraba en la salida te tardaste como un segundo también 1,2,3 ya como otro que tardó en la salida 11,17 1,2,3 ya 10,95 10,95 si te hubieras apurado más aquí le hubieras hecho pero ahí te paraste 1,2,3 1,2,3 ya 1,2,3 1,2,3 1,2,3 8,78 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 11 segundos hubiera hecho hubiera llegado 11 segundos 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 0,2,3 1,2,3 pero no se alcanza para pedir uno dos tres ya con la chanclas bien hoy va a creer guau 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 10 32 menos la última angie uno dos tres ya no caiga 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 13 21 1 2 3 ya más rápido y ahí te tardan mucho el perrito es y el perrito el perrito dale ah 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 28 segundos 28 Vaya Qué bonito Qué bonito Qué bonito No, es que yo estaba pensando en hacer una ronda así que venía ahorita la ahí como la con la gorda ahorita y nadie cree que fue por el perrito y que estaba que estaba fregado pues tiene un hoyo tiene un hoyo pero cabal a la parte donde se infla del tiempo la guerra del tiempo de la guerra mire de fusil es bala de tiempo es bala hija no conoce el plomo cree que no es mal está el corazón que tiene o será que lo quiere conquistar no si tú eres tu tío de ella por parte de la gladi primo primo de la gladi también en familia la nayel y sale quiero ver la nayel y la cuca quiero ver el papá de will que de la jenny del papá de la jenny entonces primo de la jenny entonces ella sale el sobrino de la jenny sobrina de la nayel y también prima la jenny es prima la prima la jenny es prima con la astri entonces la nayeli entonces con quien es primo con todo con chugas es tío de ella la nayel y la cuca son primas y la jenny es tía de ella y ella también sale prima de ella tía de ella salí vos por parte de tu familia voy pirata es tu familia la norma tía armando es tía yo vengo a darme cuenta que el famoso pey es mi tío tu tío miki también yo no sabía que es familia mía o no le van a decir pepapi le van a decir tía pepapi pero mira la pregunta del millón te aceptan como tía como sobrino no sé pero aquella vez me dijo sobrina me trae un regalo no sé si era por compromiso yo creo que por o por sarcamo porque casi no es experto en eso ella venga de corazón venga del negocio de él no sé pero yo sentí que de corazón venía la verdad lo importante crees vos que por eso hayas sido Alejandra de corazón crees que fue no dejalo apriese gordito dele pásale dale Kiko vamos gordito démosle que tú puedes jajajaja no se sube aprecio funciona el árbol del perrito si vamos a jugar pues a los que vinimos vinimos yo le adivino a la avi lo que quiere decir porque no se le entiende nada ¿cuál es el reto aquí? brincar y quedarte lo tuyo brincar brincar ¿cuál puede hacer tico? vamos a intentar lo trajiste de Costa Rica tronco 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 es que aquí se frena mucho ajá pero dele quiero ver aquí primero en tierra quítense quítense hace truco o lo que sea como que va en la patineta ajá o sea que vos patinero no ¿cómo se llama eso? no no necesariamente es un balance es un balance te ayuda para el abdomen si también pero si no después te subís aquí estos si pueden salir heridos cuidado que he intentado a mi me gusta herirme ajá la idea quedara oh y en la casa lo hace lo hace Chistín hasta los malabares Chistín que es pecado que no supiera malabares malabares una función nueva Chistín no pasó el puente función nueva con malabares pero ya lo había hecho eso vos Chistín ¿ya lo habías hecho antes? si ajá o sea que serían buenas para asufiar estos bans si si no yo digo que asufiar vamos a ver vamos a ver yo voy a caer bicho date vuelta y te va a caer 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 el que haga una pirueta una pirueta nueva a ver si quieren hacer una pirueta Marlo 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 dale Marlo se limpia se limpia se limpia ve no pasa nada me está bueno también va claro claro vamos a ver Marlo vamos a ver Marlo dale Marlo dale Marlo así como en el tribo dale 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 si dale dale con esto no era así va era diferente pero en el tribo lo que hacía era que iba poniendo tabla sobre tabla de esto ajá para haciendo niveles entonces ponía unos vasos y la tabla y te va subiendo y otros vasos otra tabla y te va subiendo